¿Qué tal amigos de Tech and More? A este nuevo video podcast, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, estamos en el tercer episodio, quería que el tercer episodio fuera diferente a lo que van a escuchar o tal vez también ver en este momento, pero por una u otra situación también de horarios y de agenda con el invitado que tengo planeado para el próximo capítulo, ahora sí, pues bueno, no se pudo lograr para este capítulo amigos, ya sabrán quién es próximamente. Pero bueno, también para este episodio número 3 amigos, tengo planeado platicarles un poco de lo que tengo planeado hacer con el iPhone 11 Pro Max que están viendo en la parte de aquí, si simplemente lo están escuchando no hay problema, pues es el iPhone 11 Pro Max personal, el que utilizo diariamente, con el que tengo mi número personal y todo mi contenido personal, que de hecho, pues si me siguen anteriormente, si siguen el podcast también en general, sabrán que ya no lo uso en sí para tener jailbreak o ya no lo usaba para tener jailbreak porque tenía un problema en la batería. Y es precisamente el título de este podcast, vamos a destruir la batería de mi iPhone y ustedes se preguntarán por qué o si estoy loco o algo por el estilo y lo entiendo, pero realmente para eso es este podcast amigos, les voy a hablar el por qué voy a hacer eso. Ya tienen como que una pequeña introducción en el primer podcast, el cual yo mencioné que en sí la batería de mi iPhone no está nada bien, por ejemplo, si yo ahorita entro a la aplicación de ajustes y veo el porcentaje de batería que tiene, que es 85%, voy a bajarle el brillo, es 85% de vida en la batería y no tiene ni un año de uso. Tiene 11 meses, exactamente 11 meses de uso, prácticamente ya un año es lo que me dijeron en la tienda iShop, es a donde yo fui a preguntar acerca de la batería de mi iPhone, porque obviamente yo puedo ir a una iShop si tengo garantía, todavía tengo el año de garantía gratis con Apple para que me cambien la batería totalmente gratis. Si no tiene un costo de 2.500 pesos mexicanos, aproximadamente 150-170 dólares americanos, para que ustedes se den la idea en su moneda local, más o menos cuánto cuesta oficialmente con Apple y a que hagan un reemplazo de batería en su equipo. Esto es en el iPhone 11 Pro Max, el precio varía dependiendo del dispositivo, si es un iPhone X es mucho más barato, si es un iPhone 11 es más barato, si es un iPhone 7 es más barato todavía, pero este es el max caro, por así decirlo, por lo tanto 2.500 pesos. No se me hace muy caro realmente, siendo que es directamente con ellos y no de forma externa, obviamente ellos tienen los permisos, la herramienta necesaria para hacer todo eso, y no hay temor de que le roben algo, le quiten alguna parte o le cambien alguna parte. Y podría pagarlos realmente, pero por qué no si puedo hacer uso de mi garantía, ya que yo podría hacer que se drene rápidamente la batería con jailbreak y muchos tweaks pesados, pues he decidido hacer eso. Así que es prácticamente lo que voy a hacer, si me siguen en Twitter, pues si no me siguen en Twitter realmente recomiendo que lo hagan, porque ahí es donde más hablé ya de esto, es prácticamente voy a hacer una serie como que de videos, aunque aún lo estoy pensando. No sé si hacerlos ya o irlos grabando y después subir ya cuando me hayan hecho el cambio por cualquier duda o problema que pueda haber antes o durante. Pero por ejemplo, yo el día viernes, ahorita estoy grabando en martes, de hecho después de grabar esto, voy a editarlo, voy a subirlo rápidamente porque cada martes es día de podcast y no puedo fallarles amigos. Así que el día viernes por la tarde, tarde noche más o menos, yo le hice un restore totalmente al iPhone y lo dejé como nuevo, instalé todo otra vez, le hice el jailbreak otra vez. Pero primero, antes de hacer el jailbreak, primero quise ver si el rendimiento de la batería había mejorado, había aumentado y no realmente, seguí en 86% en ese entonces, es el mismo nivel de vida de batería que ya tenía anteriormente. Y yo pensé, de hecho muchos me sugirieron, el profe Juan Antonio Jeff también me sugirió que tal vez restaurando era probable que mejorara la vida de la batería del iPhone, pero en realidad no mejoró nada. Entonces, pues dije, no tiene chiste que haya restaurado, que pierda el jailbreak, que no use jailbreak, o que suba iOS 13.6 o que suba iOS 14, si la batería está prácticamente igual. Así que me puse a pensar y por Twitter decidí, junto con ustedes, obviamente los que me siguen en Twitter, que mataré mi batería del iPhone 11 Pro Max para hacer uso de esa garantía gratuita. Que, bueno, muchos me dicen que, ¿por qué no pago? Bueno, no muchos, realmente dos. Una persona se quejó diciendo que, ¿por qué no quiero pagar? ¿Por qué quiero hacer eso? Y prácticamente estafar a Apple. Pero yo no estoy estafando a nadie, simplemente es más que obvio que este iPhone tiene algo mal. No sé si sea el procesador, no sé si sea exactamente la batería, pero no es nada normal que este iPhone. Bueno, es un iPhone 11 Pro Max que se supone con el iPhone con más batería en el mercado y que después de 11 meses no tenga un rendimiento de vida adecuado en la batería. Tiene 85% ahorita. El iPhone con el que estoy grabando esto es un iPhone X y tiene un poquito más de año y medio de uso y tiene 85, 87% de batería. No recuerdo exactamente, pero tiene lo mismo o hasta un poco más que este. Entonces no tiene realmente una lógica, es por eso que yo sé que algo está mal con este iPhone. Y les decía, el día viernes comencé a hacer esto por la noche cuando empecé a instalar Twix y demás pesados. Ahorita les voy a hacer una, no demostración, pero les voy a decir más o menos que Twix son los que tengo instalados. Y ya después en la serie de videos que voy a hacer pues van a ir viendo más a detalle cómo es que voy a estar haciendo todo esto de drenar la batería y descomponerla prácticamente. Bueno, comencé a instalar Twix el día viernes por la noche. Ya el sábado empecé a cargar nada más mi iPhone del 5% al 20%, del 10% al 30%, máximo máximo al 50% cuando tenía que llegar a salir algo, por ejemplo. No me podía quedar con tan poca batería por si acaso realmente. Pero normalmente lo estoy cargando del 5% al 30% o 5, 10% al 30, 40% también para que eso obviamente afecte la batería. Obviamente no es nada, nada recomendado cargar tu iPhone del 20% para abajo. Siempre, amigos, carguen su dispositivo. Bueno, los de Apple me dijeron que del 30%, no debemos dejar que pase del 30% de preferencia. Yo tenía entendido que era del 20%, pero bueno, si Apple o los de ahí me dijeron, los de soporte, me dijeron que no debemos de dejar que pase el 30% para cargar nuestro dispositivo, pues les hago la misma recomendación si quieren cuidar su batería. Carguen su dispositivo después de que ustedes tengan 30%. Si llegan al 30% y cárguenlo, si tienen menos, pues no hay de otra, también cárguenlo. Pero de preferencia si tienen 40, 45, carguen también su iPhone, no hay ningún problema y lleguen al 100%. Porque igual tenía entendido que llegando al 80% era suficiente, pero los de Apple una vez más me dijeron que no hay problema si llega al 100%. Las veces que lo carguemos realmente eso no va a afectar. Que lo que afecta es las cargas forzadas, porque es prácticamente como un auto. Y tienen razón, un auto con poquita gasolina se va descomponiendo con el tiempo. Esa cosa de la gasolina, como la bomba, la válvula, no recuerdo cómo se llama exactamente. Pero sí, de hecho no es muy bueno tener un coche, un auto con muy poquita gasolina durante mucho tiempo. Por eso es mejor tener más del cuarto o medio tanque en adelante. Y es prácticamente lo mismo con las baterías de litio. Entonces, todas funcionan prácticamente igual. Todas se descomponen igual, todas se van descomponiendo poco a poco. Pero obviamente no es nada normal que después de 11 meses tenga 85% ya de vida. Comencé el viernes, como les dije. Continué el sábado y el domingo. Y lunes por la mañana, más o menos por la tarde ya, revisé. Y ya tenía 85% de vida. O sea, le quité un porcentaje en prácticamente 3 días. Y eso fue bastante, la verdad. O sea, obviamente tengo tweaks bastante, bastante pesados. Les voy a hacer una pequeña lista de algunos tweaks que tengo. Esto lo voy a dejar para la serie de videos que probablemente haga. Quiero que ustedes me digan en los comentarios, amigos. Si quieren que haga esa serie de videos de cómo voy a ir matando la batería. Y el proceso y de si logramos o no el cambio de batería gratis. Así que bueno, tengo a Blaze, que es para que me muestre la aplicación de Apple Music con muchos colores y animaciones. Algo similar a lo de iOS 14. Tengo a Arial, que es para darle colores a los íconos del status bar. Tengo a Charge Animations, que son animaciones en el momento de cargar nuestro iPhone. Color Badges, para el color de los globos de notificaciones. Tengo Color Banners, para también color de las notificaciones, bueno, de los banners. Color Badges, es para el globo de notificaciones de cada ícono. Tengo Complications, que son widgets estilo Apple Watch en el lock screen. Tengo Cylinder, para animaciones en el Springboard. Tengo también Frame. Frame es el que más gasta batería. De hecho, pienso traerlo en algún top de tweaks. Pero realmente, es un tweak que gasta bastante, bastante batería. No sé si se alcance a ver. Pero es prácticamente un video en wallpaper. Y está así en loop. Estés dentro de una aplicación o no. Estés bloqueado el dispositivo o no. Es prácticamente un video reproduciéndose infinitamente en tu dispositivo. Y es lo que más batería está gastando en mi dispositivo. Tengo Mitsuha Forever, también para la animación. En cuanto a reproducción de música. Tengo Calm, para el lock screen. Tengo Notification, que no lo tengo activado aún. No he comprado la licencia. No sé si comprarlo realmente, porque simplemente lo haría nada más para drenar la batería. No es un tweak que me guste mucho. Pero bueno, tengo Prince. Tengo Quart también para modificar. Tengo Scorpion. En sí tengo muchos tweaks que no gastan batería en general. Pero sí modifican iOS y que me gustan mucho. Y dije, si voy a drenar la batería con tanto tweak pesado. Pues por lo menos voy a tener mi dispositivo como realmente me gustaría tener con los tweaks que me gustan y utilizo. Y en sí, es prácticamente lo que tengo. Tengo Snowboard. Obviamente los temas también gastan un poquito de más batería. Y tengo Vlogs Reloaded, que es para los widgets que están viendo en la parte de ahí. Y es prácticamente lo que tengo. Pero si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tweak que en lo personal ustedes hayan visto que drenara su batería rápidamente. Díganme en los comentarios si voy a también probarlo, voy a instalarlo. Y todo eso amigos lo voy a ir grabando poco a poco para que veamos. Pues cómo va el dispositivo. Yo creo que voy a ir grabando cada vez que baje 2% 2% creo que va a ser lo adecuado. Porque si hago de uno en uno van a hacer muchos videos para ese tipo de cosas. Y no creo que sea tan necesario realmente. Creo que ahorita ya bajo un porcentaje desde el día que empecé. Cuando lleguemos al 84% voy a hacer el primer video. Les voy a mostrar lo que tengo instalado. Cómo lo voy a hacer y el por qué también. Aquí es nada más una explicación del por qué. Prácticamente voy a destruir la batería de este iPhone amigos. Ustedes díganme, ¿está mal o está bien que yo esté haciendo esto? Realmente siento que no está mal porque realmente creo que es algo malo que está en el hardware del dispositivo. Si hubiera sido algo de software, al momento de que yo hubiera restaurado, habría aumentado tal vez un 2-3% de batería de vida. Pero realmente no. Y muchos podrían hacer la prueba de restaurar su dispositivo. Y puede que aumente su vida, la vida de la batería. Un porcentaje, dos porcentajes, tres porcentajes, no lo sé. Pero este se quedó igual. Y la verdad es que prefiero aniquilar esa batería para que me la cambien y tenga 100% otra vez. Y si algo volviera a suceder nuevamente con la batería es porque ya es algo más interno. Tal vez el procesador o algo así. Pero no creo. Siento que, bueno, probablemente sea la batería en general. Y obviamente le he dado un uso bastante decente. No es como que lo tenga y nada más para WhatsApp, redes sociales obviamente no. Saben que este es el que utilizaba para Twix y demás. Pero eso no quiere decir que de esa forma se haya muerto la batería tanto en 11 meses prácticamente. Porque Jailbreak no salió un mes después de que lo adquirí. Que salió hasta como 4 o 5 meses después. Entonces realmente con Jailbreak lo he tenido como 4, máximo 5 meses. Y ahorita contando ya serían prácticamente 6, 7. Pero es porque ya voy a aniquilar esa batería. Pero bueno, realmente comenten ustedes que piensen acerca de todo esto. Yo en lo personal creo lograrlo. Digo, tengo hasta prácticamente 5 de septiembre por así decirlo. Un poquito de más días. Pero es como la fecha límite 5 de septiembre para llegar al 81% de batería. Que es lo que ellos me dijeron que debe de tener para poder ser apto a cambiar la batería totalmente gratis con ellos. Si no, yo ahorita puedo ir, pagar y me la cambian sin ningún problema. Pero si puedo tener la opción de no pagar, pues mejor mato la batería y ya después voy con ellos. Ya ellos me dirán qué onda. O sea, es por eso que quiero hacer como que esta serie les quería platicar en este podcast más o menos de esa situación. Para que ustedes me digan qué piensan al respecto. Ahora vamos a hablar un poco también respecto al canal, amigos. Porque últimamente me he estado fijando en las estadísticas del canal. Y me gusta, me gustan unas cosas y muchas otras cosas no. Por ejemplo, me gusta mucho que la mayoría de mis videos tienen más del 90% de likes. De hecho, hay muchos videos que tienen el 100% de likes. Y eso está muy, 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 muy cool. La verdad, me gusta mucho ver eso y motiva más porque sé que eso es algo que significa que a ustedes les gusta mi contenido. Pero hay algo que realmente no entiendo y es que el 80% o a veces marca más del 80% de la audiencia. O sea, de las personas que ven, o sea, ustedes, los que ven mis videos, no están suscritos al canal y no entiendo por qué. Así que quiero que me digan en los comentarios, ¿ustedes por qué creen que la gente no se suscribe, pero sí ve mi contenido y deja su like? No, no encuentro yo la lógica a eso. Lo publiqué en Twitter y también me dijeron que tal vez es porque no es buen contenido o algo así. Pero no tiene lógica porque si tiene 90, 95 y en algunos 100% de likes, no tendría sentido realmente con decir que el contenido no es bueno o a veces aburrido o malo o algo así. No entiendo, realmente yo cuando veo videos en YouTube veo el contenido al cual yo estoy suscrito. De repente, obviamente, todos nosotros llegamos a ver uno que otro video de emergencia o de ayuda o de cualquier cosa y no te suscribes al canal. Pero realmente eso es una vez al mes, por ejemplo, ver contenido random, por así decirlo. Y eso es entendible, pero creo que si estás viendo mi contenido y estás dejando tu like, no sé por qué no estás suscrito. Ustedes díganme por qué podría ser y también díganme en qué podría mejorar, qué piensan acerca del audio del video. Por Twitter y por YouTube me han dicho que el audio de mis videos es bastante bueno, incluso antes de tener este micrófono, el Blue Yeti, que no he subido ni el unboxing ni el review, porque realmente no he tenido mucho tiempo de editar ese video, amigos. Lo tengo ya grabado, pero no lo he editado. Próximamente lo voy a hacer, es un gran, gran micrófono. Pero antes tenía otro que también ya lo mostré en el episodio 1. Es simplemente un Levalier que se conecta vía cable y ya. Muy sencillo, pero bastante bueno para lo que es YouTube. Y también obviamente se tiene que hacer postproducción del audio, no nada más lo dejo así. Es totalmente distinto a lo que se escucha originalmente el audio a lo que ustedes ya estén escuchando. Pero también, no sé, la calidad de video. ¿Qué piensan ustedes acerca de la calidad de video? Quiero que me digan en qué podría yo mejorar. En la edición, colores, background, el setup, lo que está detrás de cuando hago los videos del iPhone, el audio tal vez. No sé, ustedes díganme en qué puedo mejorar, la forma en que hablo. Tal vez a veces hablo muy rápido, no lo sé. Pero también mi idea es hacer los videos rápidos, claros, para que ustedes no se aburran. Y voy directamente al grano en un top 5, más o menos dura máximo 5 minutos. Y eso sí me extiendo tal vez con algún tweak. Pero si ustedes ven a mi... Si ustedes entran a mi canal y ven mi feed, realmente mis videos son cortos, amigos. Y bueno, por eso quiero que ustedes me digan, a excepción de los podcasts. Los podcasts son una excepción porque los podcasts están hechos para platicar. Hayan invitados o no, como este, por ejemplo. Este no va a ser tan largo como los otros, máximo 30 minutos yo creo. Mínimo 25 minutos tal vez, dependiendo de cuánto desahogo yo tenga. Pero por favor, amigos, ustedes díganme en qué se puede mejorar en el canal. Realmente creo que la calidad de video no es la mejor. En eso yo estoy bastante... No recuerdo la palabra, pero estoy... Está claro de que la calidad de video no es la mejor a comparación de otros canales ya más grandes. O incluso canales americanos que hablan en inglés, que hablan en inglés de Estados Unidos o cualquier otro país. Porque obviamente ellos tienen bastante presupuesto y mucho gadget de última generación. Y bueno, yo actualmente tengo una Canon T6 para grabar los videos. Ahorita cambié un poco también para drenar la batería del iPhone. Estoy grabando los videos con este iPhone y se ve mucho mejor. En ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Con la cámara profesional o semiprofesional como lo que es esta Canon, pues el desenfoque es mucho más profesional y más real en los iPhone no. En cuanto a video, en foto está bastante bien también. Pero quiero adquirir una cámara que vale mil dólares, pero no sé si valga la pena. Quiero que ustedes me digan, pueden mostrar algún review, no lo sé. Yo sé que es muy buena, tiene la nitidez muy muy buena, tiene una resolución excelente. Tiene una gran gran calidad de video y toma fotos también muy buenas. Pero mi enfoque es realmente para video y esa cámara es bastante buena para video. Es una Sony A6400. Es muy muy buena, graba en 4K. Yo no voy a traer contenido en 4K porque sé que muchos no van a poder ver contenido en 4K. Pero lo que quiero grabar es prácticamente tener una nitidez muy clara. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en los videos de Top The Tweaks se ve un poco pixeleado. O se ven los pixeles de la pantalla del iPhone. Y eso es pues por la misma cámara, por la calidad y todo eso. Pero el background se ve muy bien. No lo sé, amigos. Es difícil de explicar de forma técnica. Si ustedes no saben, esto es un poquito más difícil todavía de que lo entiendan. Pero bueno, por favor, quiero que me digan en qué se puede mejorar el canal. No sé, el audio. Creo que el audio está bastante bien considerando la comparación de muchos otros canales de mi gama. De 7,000, 10,000 suscriptores. Creo que está bastante bien. Pero ustedes díganme qué piensan y en qué se puede mejorar para que los suscriptores aumenten. Y obviamente bajar ese porcentaje de 80, 85% que ven mis videos no sean suscritos. Mínimo un 60, 50%. Porque la verdad no entiendo la lógica de eso. Pero por favor, amigos, suscríbanse. No les cuesta nada. Es gratis. Y puede que de vez en cuando les suba algún video que a ustedes les guste y les sea demasiado útil. Y bueno, amigos. Ya para terminar este podcast, este tercer episodio. Quiero invitarlos a que me sigan en Twitch. Sé que a muchos de ustedes no les gusta el gaming. Sé que a muchos de ustedes no les apasiona el gaming ni nada en general. Pero yo en Twitch, amigos. Bueno, empecé siendo aquí en YouTube Livestreams. Mientras yo jugaba Xbox, mientras jugaba Call of Duty, mientras jugaba Gears of War. Voy a empezar también a jugar uno que otro juego diferente. Juegos móviles también para que ustedes jueguen conmigo en los Livestreams. Por ejemplo, Call of Duty, tal vez Free Fire. ¿Por qué no? Pero mejor síganme en Twitch porque ya voy a hacer todo eso en Twitch. Y no nada más para que me vean jugar. Porque realmente ese no es el objetivo de que ustedes me sigan en Twitch y de que entren al Livestream. Realmente yo ahí me gusta. Una, porque estoy jugando. Es algo que me gusta realmente. Y creo que en vez de estar jugando solo o prácticamente no streamearlo. Creo que es mejor si hago stream. Mientras ustedes me ven. Mientras yo platico con ustedes. Mientras ustedes me cuentan cosas. Y además, yo regalarles temas de los que hago. Realmente tengo varios temas. Si no los conocen o son nuevos. Como les digo, síganme en redes sociales. Y están más enterados de todo lo que hago realmente también en el mundo del jailbreak. Hago temas. Tengo más de 10 temas. Y del cual, bueno, pues regalo licencias. No siempre. Obviamente, no siempre. Siempre tenemos que llegar a alguna meta para yo empezar a comenzar a regalar temas en los Livestream. Que normalmente sí se logra. En Twitch ha sido un poco más complicado. Porque obviamente la audiencia es mínima a comparación de lo que tengo aquí en YouTube. Pero por favor, síganme en Twitch. Sé que les va a gustar. La verdad, los 8, 7 viewers que ya tengo siempre ahí. Esa audiencia dentro de Twitch. Comenten y cuéntenles en los comentarios qué tal se pone. La verdad, se pone muy bien al desmadre. Platicamos, bromeamos, se pelean entre ustedes. Hacen como retos dinámicas. Está muy, muy cool, la verdad, amigos. Así que síganme en Twitch para que entren al stream. Ganen temas. De vez en cuando también regalo licencias de alguna otra aplicación para Mac o para Windows. Y también de algún otro tema. Voy a empezar también a conseguir licencias de Twix. Para también regalar Twix en los Livestream. Pero síganme en Twitch. Y voy a empezar a hacer Livestream diariamente por las tardes o por las noches. De vez en cuando por las mañanas. Todos esos horarios los voy a ir publicando en Twitter, amigos. Por eso síganme en redes sociales o también en Instagram. Así que bueno, hasta aquí dejamos este podcast, amigos. Este video podcast. Gracias por escucharme y tal vez verme. Si les gustó, por favor, dejen su like. No olviden comentar acerca de lo que les pregunté. Síganme en redes sociales y suscríbanse. Por favor, suscríbanse a este canal, amigos. No les cuesta nada. Es totalmente gratis hacerlo. Así que por favor, suscríbanse. Cualquier duda ya lo saben. De preferencia, síganme en redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo... O nos escuchamos. Hasta el próximo video podcast. Bye. So far away.